Queridos amigos, las estructuras elementales de la eyaculación precoz. ¿Cuáles son esas estructuras que marcan que un varón tenga eyaculación precoz y otro no? Las estructuras elementales son mala educación sexual por parte de los padres. Los padres, todo lo que dicen es, usa un preservativo para no embarazar, para no contagiarte. Eso es toda, toda, toda la información, la educación sexual que dan. No dan más porque no saben más. Luego está la masturbación compulsiva, el apretar el pene muy fuerte, el apretar el nene muy fuerte cada vez que haces la masturbación y hacerla muy seguido, todos los días, dos veces por día, tres veces por día, con overdosis de porno. Las estructuras elementales de la eyaculación precoz. Un mal debut sexual. Tener una relación sexual con una chica tan inexperimentada como vos y tener dificultades de eyaculación precoz. Se crea la bola de nieve, se crea esa idea de que siempre te va a pasar lo mismo. Aparecen los miedos y te pasa siempre lo mismo. Las estructuras elementales de la eyaculación precoz. Debut con prostitutas. Debut con mujeres que exigen fuerte, que exigen rápido porque quieren más clientes. Entonces, un problema muy serio también, ¿cuál es? Alguna enfermedad sexual en el debut o en las primeras relaciones. Entonces, la eyaculación precoz es la manifestación de estas estructuras elementales que se dan también cuando en la pareja hay conflictos, cuando la mujer te desvaloriza, te desprecia, te ataca, habla de sus relaciones pasadas, te pones celoso. Las estructuras elementales de la eyaculación precoz. Problemas con la mujer, peleas, discusiones. Lo último. La última estructura a la que puede cambiar todo. La presencia del maestro que te enseña tantra, que te enseña tao, que te enseña careza. Eso revienta las estructuras elementales de la eyaculación precoz. Y te manda de cabeza a...